Porque seguramente muchos, y agradezco la presencia de mis compañeros, todos los comerciantes, muchísimas gracias. Hace 18 años que juntos iniciamos la transformación de Irapuato, y ahora sé que compartimos el mismo anuelo, que Irapuato es una ciudad pujante, porque si a Irapuato le va bien, a todos nos van bien. Juntos vamos de gane, porque no empezamos de cero. Juntos vamos de gane, porque llevamos trabajo adelantado. Juntos vamos de gane, porque no somos improvisados. Juntos vamos de gane, y no hay quien nos pare. Este primero de julio, todos a votar por acción nacional. ¡Arriba Irapuato! Juntos, juntos, vamos de gane. Muchas gracias a todos, que Dios me lo bendiga. No se les olvide el primero de julio. A votar por el razón, que Dios me lo bendiga todos. ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo!